Ya llegó la calentierra y aquí me tienen ahora Materiales Sánchez, materiales para la construcción, pone a su disposición todo lo que usted necesite para la edificación de su vivienda Le ofrece cal, varillas, cemento, clavos, armex, alambrón, chaflanes, palas, picos y todo lo demás a un precio justo Por apertura tenemos el cemento Cruz Azul a solo 120 pesos, puesto hasta el patio de su casa Estamos ubicados en la primera calle 5 de Mayo a unos pasos del remate loco en San Antonino, El Alto Venga ya y haga su presupuesto totalmente gratis, atendido por su propietario Eric Eliseu Sánchez ¡Gracias! ¡Gracias!